Si caminas y no llegas, igual sabes que yo te espero Y si volves a despertar, vas a tener al sol de nuevo El rebaño en el que estás, cría de lobos se está haciendo Pero te amo y siempre más, y aunque no esté, no tengas miedo Acaricias la soledad, te llevas mal con vos de nuevo Afuera llueve y sin mojar, igual sabes la ley del juego Lo que van a acumular, te quemará y como con fuego Pero te amo y siempre más, y aunque no esté, no tengas miedo Manos desesperadas, llenas de deseos Bosques grises como este cielo Trozos de una vida, tirados al suelo ¡Hey! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Gracias!